Lo primero que quiero saber es que si puedo entrar a duelo sagrado, tenemos una luz de esperanza con el tema de los bugs. La verdad es que en general esta ha sido una actualización, ahí está, me buscó rival y he intentado varias veces, así que sí. Ayer a mí se me buggeó la competición esta de 5 picos y bueno, esta es una actualización la verdad que la veo bastante interesante. Así como dije la actualización anterior, tiene mucho contenido, mucho contenido que se puede aprovechar para el free to play y esa es la intención de este video, analizar un poco, mirar que ojalá no tenga bugs, porque la verdad es que me callaron la boca después con tantos bugs, pues obviamente yo echándoles flores a la actualización que me pareció excelente, de las mejores que he visto en mucho tiempo y nos las tiran en la boca, en la cara, mejor dicho, unos bugs asquerosos. Entonces, bueno, aparentemente aquí sí se están dando las peleas, espero que sea así y no sé si tengan algún bug, déjenlo ahí abajo en los comentarios porque por ahora, para mí está funcionando el juego, porque ayer a mí, como pudieron ver en el stream, tenía buggeado parte acá del duelo sagrado. Arranquemos. Este video es presentado por GT Arcade Creator Team. Acá en el resumen, pues ya saben que tenemos un banner triple, banner prácticamente de skip, aunque si alguno no tiene este personaje o alguno de estos personajes, pues puede acercarlo con fragmentos, siempre y cuando tengan cuidado porque viene el gato de la fortuna y eso es lo más importante de esta actualización. Este banner pues va del 30 al 7 de diciembre, ya se nos acaba el año gente, y se une al pool Artemisa. Caín, si no estoy mal, ya estaba dentro del pool y Cardia no se va a unir al pool. Luego tenemos acá, increíblemente, uno de los mejores también eventos del libro Onipotencia de lunes. Ya saben, y aquí les digo siempre, hay que aprovechar los melocotones para este evento, no para las renacidas. Así que vamos a tener la de Odiseo, la de Shura y la de Thanatos. Excelente, la verdad, la temática de este libro de Onipotencia. Luego vamos a tener el tesoro de rompecabezas. Este es un evento bastante free to play, bien interesante, ya te lo voy a mostrar. Tienda de todo lo que puedas canjear. Es un canjeo que viene muy pocas veces en las actualizaciones y se va a poder aprovechar bastante bien. Y vamos a tener las recompensas de inicio de sesión y reembolso mensual. No dice por ningún lado que sea doble, así que no creo. Pero pues esto se va a actualizar a partir del primero de diciembre. No lo vamos a ver enseguida porque todavía no se ha acabado el mes. Luego tenemos por acá el Gato de la Fortuna, del 5 al 12. Viene a partir del lunes. Pues obviamente ya saben que tienen que tener por lo menos 550 gemas de invocación para que puedas asegurar todos los niveles del gato. Y ahí pues sumas y restas con respecto al banner, si van a tirar un poco por él o no. Maniboldo se une al duelo sagrado, un personaje tanque. Entonces esto lo que nos indica es que posiblemente el 7 de diciembre venga Maniboldo. Pues es lo que indica prácticamente siempre, ¿no? Una semana después del duelo sagrado viene banner. Y el nuevo Cosmo Manzana Dorada ya te la muestro. De resto vamos entonces a entrar también a la fiesta del castillo. Donde vamos a tener la prueba de botín continua. Faltan 6 días. Luego vamos a tener el evento del lunes. Y ahorita voy a revisar a ver cuál skin es la que además hace falta. Creo que esta Odiseo. Y bueno, ya saben que tienen 2 tiros gratis. Y para garantizar este drop, por ejemplo, yo estoy aquí bastante cerquita. Con el intercambio sí voy a poder garantizar la piedra. O voy a poder garantizar, perdón, la skin. Van a necesitar 18 o 20 piedritas de melocotones en total, contándolas gratis. Tesoro del rompecabezas. Evento bastante free to play. Aquí un sedamantes para comprar resistencia una vez. Y así sucesivamente. Van a ir llenando las filas, las columnas. Y van a ir recibiendo estas tarjeticas. Pero no deja ver la recompensa. Entonces esperemos que sea buena. Y de hecho acá tampoco deja ver este cofre. Que pareciera que es de fragmentos de habilidad. De tomo azul. Tienda de todo lo que puedes canjear. Aquí hay unos canjes interesantes. Porque puedes canjear y devolverte los tomos o los fragmentos de tomo verde a tomo azul. O viceversa. Entonces ahí está interesante. Mirar ahí. Sacar sumas y restas a ver que te conviene. Hay uno que en particular me gustó mucho. Y es este. Esto la verdad sí o sí hay que hacerlo urgente. Ahí seis piedritas ahí para la voluntad de las estrellas. Ese es el más importante. Y lo otro gente es que nivelen aquí un poquito con los cofres. Yo por ejemplo de este. Tengo demasiados. 291 versus 50, 45. Bueno estoy inventando. Es que 45, 49 acá. 55 fue el número que había visto. Entonces aquí idealmente yo tengo que comprar este cofre. Todos los días. Para después transformarlo en alguno de otros de estas gemas de energía. ¿Ok? Entonces eso es lo más importante para hacer acá. Entienda todo lo que puedes canjear. Es bien importante esta porque siempre nos bloquea un poco el poder hacer los mapas de tesoro avanzado. No tener un balance aquí entre los materiales para construirlos. Luego tenemos la recarga continua esta. Recuerden que tienen que comprar por cinco días. No necesariamente consecutivos. Pero sí tienen que sacar las cuentas que no se vayan a volar algún día de los cinco. Entonces aquí les van a dar un cofre de habilidad. Evidentemente van a pagar 20 dólares por guardia o por cain. No. Si lo van a pagar sería por un tomo verde que sería para Artemisa. Así que tengan eso presente. Emporio de gemas también el intercambio. Los que vayan a tirar en este banner. 40 por 45. Ojo que por ejemplo yo estoy un poquito abajo con respecto al gato. Así que esta en particular este intercambio no lo voy a hacer. Simplemente voy a coger los melocotones para completar la skin. Luego vamos a tener acá intercambios por el tomo azul. Lo de siempre el cofre especial de habilidad. Lo de siempre también. Que es bastante beneficioso. Entonces esto es más que todo para las personas que tienen 600 o 700 gemas de invocación. Para que no arriesguen el gato como tal. Y lo más importante aquí de la tienda de intercambio. Vendrían siendo los melocotones. Tengan cuidado con este cofre de Shihima. Porque este cofre de Shihima te garantiza una pieza dañada. Pero no es de selección. Así que te pueden salir piezas repetidas que ya tengas hasta este momento. Esto lo puedes comprar bastantes veces. De hecho esto es bastante fuerte. El gasto acá. Porque puedes comprar hasta o cambiar 90 gemas de invocación por 3 cofres. Así que bueno el que quiera arriesgarse con eso ya sabe que igual viene el gato. Luego tenemos por acá las recompensas de retorno por gastar gemas de invocación. Prácticamente lo de siempre. No veo aquí nada raro. Recompensa por invertir cupones en el juego. Nada raro tampoco. Esto no tiene problema. Por allá el que quiera llegar a 60 mil cupones en la semana. Bienvenido. Luego misiones diarias las normales. Y tenemos por acá reclamación de vigor. Inicio de sesión mensual. Que ya prácticamente se acabó. Les voy a mostrar entonces por aquí el cosmo. El cosmo nuevo. Y sabiendo que Manigoldo se une al pool. Vamos a ver si ese cosmo en particular le serviría a Manigoldo. Vámonos por aquí. Manzana dorada. Es un cosmo que te da. Este lo conseguí pues en la tienda. Es un cosmo que te da de base 18% de vida. Disminuye el daño recibido un 5%. Al final de cada ronda el valor aumentará un 10% hasta alcanzar un máximo de 35%. Entonces prácticamente es un cosmo que de base te defiende. Te sube las defensas un 5%. Cada ronda que pasa te va subiendo un 10%. Es decir a ronda 4 este cosmo llega a su máximo esplendor. Ronda 1 10% entendería. Después al final de ronda 2 20% y así hasta llegar al 35%. La verdad es un cosmo como para tanques. Como para Manigoldo. De hecho le serviría bastante bien. O para Persefa. Y por último en las tiendas creo que lo más importante pues son estos cofres especiales de los melocotones. Este que se puede comprar diario por 120 cupones. Y el otro que se puede comprar hasta un límite diario de 50 veces. Pero te sale al doble del costo. Este luego por acá en la pequeña tienda también tenemos algo interesante. Por acá entiendo esto costaría que unos 5 dólares este tomo azul. Así que lo veo bastante bien. Y este regalo de reserva que también creo que estaría en 20 dólares. O sea que lo tengo aquí en pesos colombianos. O entre 15 a 20 dólares. Lo veo bastante bien de verdad. Este si lo veo bastante bien. Como una preparación para Manigoldo. Y este acá también está excelente. Entonces bueno gente esperemos que no hayan bugs. La verdad es que la actualización simple pero interesante. Hay que empezar a hacer las pruebas con Manigoldo. Hacer los eventos. Sobre todo el del libro de Onipotencia del lunes. Bien importante que puedan hacer el canjeo. Y poder conseguir las gemitas. Eso es lo creo que lo más importante de esta actualización. Y que no hayan bugs. Ojalá. Cuídense. Cuiden a sus familias. Dejen ahí sus opiniones en los comentarios. Y nos vemos en otra oportunidad. Por aquí antes de despedirme lo voy a dejar también un saludito a los miembros del canal. De verdad muchísimas gracias a todos por el apoyo que nos estamos acercando a 5500 suscriptores. Ahora sí. Bye bye.